bienvenidos a un espacio para ti quinientos sesenta a través de Rao Chapultepec hoy miércoles veintiséis de febrero del dos mil veinte nos da mucho gusto que nos acompañen los próximos sesenta minutos porque tendremos para ustedes noticias de política con opinión análisis también temas de salud temas de actualidad así que gracias por acompañarnos Javier González ¿Cómo estás? Hola Kespin ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carolina? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien 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 tenemos un programa el día de hoy con muchos acontecimientos tenemos el tema del de Puebla y tenemos un invitado muy particular que es José Alfredo Jiménez no no es el que el que escribió todas las canciones que conocemos rancheras y que tanto queremos sino un estudiante y consejero universitario de la BOAP Benemérica Benemérica Universidad Autónoma de Puebla de pues ahora con los jóvenes que fueron secuestrados y muertos junto con el asesinados 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 claro junto con el conductor de Uber y que ha desatado en Puebla pues un levantamiento social tremendamente grande y tremendamente poderoso también Lucero Vargas Ocampo directora médica de Medical Spa by Abel Peña que nos va a enseñar cómo reafirmar nuestra piel con zafiros bueno vamos a ver de qué se trata siempre trae novedades y tenemos también a ARCAM arquitectura representada por Rodrigo Hernández Martínez su director general y fundador y por Itzel Reyes Espinosa directora de marketing social las noticias hola Javier Crispín cómo les va les comento que el presidente López Obrador se manifestó este miércoles en contra de la propuesta de restablecer la pena de muerte en México estas declaraciones no son espontáneas sino que son en respuesta de una iniciativa que quiere promover el partido verde el pasado martes este partido puso a discusión nuevamente la modificación a cuatro artículos de la constitución y el retiro de dos tratados internacionales para precisamente restablecer la pena de muerte en nuestro país mira es una tomadura de pelo del partido verde ya lo hizo antes lo hizo pena de muerte para secuestradores cuando viene un tema y un tema empieza a ser mediático y empieza a acaparar la opinión pública el partido verde lo saca como gran bandera y como gran propuesta para ganarse unos votos en las elecciones del año que entra ni va a pasar ni va a ser un tema esencial pero si va a ser va a salir en los espectaculares y en los anuncios del partido verde que se va a asociar con Morena porque le conviene porque Morena está en el gobierno tan fácil como eso pero en el sentido de la sociedad Javier esto sí estoy de acuerdo contigo no va no va a trascender más allá de esta declaración de este partido acomodaticio rémora este que pues busca espacios en donde se pueda con tal de seguir subsistiendo y seguir este mamando de la de la ubre del presupuesto público pero la sociedad créeme que ahorita si tú le preguntas no se haces una encuesta a los asesinos de fátima a los asesinos de fátima 10 de 10 10 de 10 quisieran que les aplicaran la pena de muerte nada más que no deja de ser un tema simplemente mediático están aprovechando una situación para hacerlo mediático imagínate o sea lo que está caliente lo que está en el movimiento lo que va a provocar una marcha una marcha totalmente válida lo están aprovechando para un tema mediático y electoral para el año que sigue a mí no me parece francamente bien aunque mucha gente piense que la pena de muerte es la solución que por cierto no lo es en los estados en eeuu en donde hay pena de muerte no hay son los que más alta criminalidad tienen son los que más problemas tienen y la pena de muerte está comprobada que no es no asusta a los delincuentes no es disuasivo para para los que cometen los peores crímenes y aparte se se presta para que también pues se se lleve a la pena de muerte a gente inocente y luego perdóneme señor ya matamos no 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 por venganzas entre gente políticos y todo pueden llevar a gente que no la tienen imagínate además y ahora por menos con los feminicidios pues está de moda quieren aprovechar eso es sacar raja política y no se vale el servicio de administración tributaria identificó ocho mil empresas de facturación apócrifa que operan en el país como parte de los trabajos del organismo para combatir la corrupción el start precisamente reveló que las investigaciones se detectaron grupos que crearon atención más de 500 firmas para ejecutar este esquema de facturación apócrifa que inicia con corporativos que ofrecen a los patrones un servicio de subcontratación donde prometen ahorrar en costos y luego lo que hacen es que facturan y es usan estas empresas factureras que que se clavan el iva y se clavan el impuesto sobre la renta y luego resulta que cuando las busca el fisco pues están en una chocita en medio de la nada en un predio baldío en fin yo creo que aquí el SAT si tiene que hincar el diente y tiene que actuar con todas las de la ley para simplemente que no haya más empresas factureras y que la gente pague los impuestos que tiene para que pagar que todo ese dinero llegue finalmente a donde tiene que llegar que son las arcas de hacienda para que sea distribuido de una manera equitativa y justa y en y en obra en infraestructura en cosas que hacen tanta falta en este país en medicamentos en fin sí efectivamente independientemente hay dinero para eso pero no se aplica o sea hay dinero no se aplica vaya pero mira ya te digo así o sea si alguien se está clavando los impuestos y no está pagando lo que le corresponde que pague oye que pague deuda caramba no lo hacen no lo hacen tú lo has dicho en este programa muchas veces señor presidente pague usted parte de la deuda que tiene este país pero no lo hace donde esté ese dinero para qué lo están utilizando para qué lo van a utilizar yo tengo la yo pienso que es para el próximo año que hay elecciones en gran parte del país el gran temor es que esos 800 mil millones de pesos del año pasado que en teoría ahorraron que ya los perdieron o los gastaron los tiraron a una cloaca que se llama pemex o a otra serie de cloacas de programas sociales que se lo acaba clavando los operadores de los programas sociales volviendo al tema de las de las factureras javier si efectivamente lo hacen se acercan al patrón dicen oye yo te voy a ahorrar mucho dinero déjame manejarte a ti tu nómina este el salario de tus empleados ok pero eso te va a ahorrar muchísimo dinero lo hace el patrón se la cede después abren como bien decías empresas fantasmas en un lote baldío casi casi en un basurero a nombre de gente que no tiene la capacidad económica para estar como dirigentes de esa empresa y después ya que ya que lo dan de alta al empleado en el seguro social y que aparentemente le ahorran un dinero al patrón pero también le quitan dinero al empleado lo ponen con un sueldo muy bajito de tres pesos el más bajo que se pueda entonces cuando venga su jubilación pues va a ser de tres pesos así es y hay unas inclusive que hasta simulan todo porque como facturan y se clavan el ida luego la empresa a la a le es facturada de la b y facturada de la c y es una cadenita la última se clava el iva y las demás incluso piden recuperación de iva entonces están sacando dinero del gobierno y son una bola de ampones la verdad tienen que carle el diente bien haciendo ojalá que sí un pleito por un sombrero es una de las principales líneas de investigación que tiene la fiscalía general del estado de puebla como posible móvil del asesinato de cuatro personas entre ellas tres estudiantes universitarios ya hay tres detenidos y de última hora la buap y la upaep las dos universidades principales del estado de puebla han anunciado un paro indefinido mira puebla es un estado en donde en los últimos años era un estado bien tranquilo se vivía súper bien era cómodo era pasible además de que se come espectacular verdad carolina se come muy muy bien y la verdad que tienen muy bien el centro histórico muy bonito han hecho cosas atractivos turísticos como el teleférico los museos el la biblioteca palafoxiana que es preciosa allá en el centro la dos pero últimamente la verdad es que la delincuencia se está desatando en puebla y esto a mí me suena a un pleito con con narcomenudistas narcomenudistas que no se tocan el corazón para por un sombrero porque viste a mi novia o yo vi a tu novia o no sé qué y de repente vienen los levantones el secuestro y y muertos inocentes estudiantes como el caso de estos tres estudiantes y de este chofer de uber que fueron únicamente a divertirse un domingo en la tarde a una ferengue hot cinco sí y resulta que tuvo un altercado esta chica jimena la colombiana que ahora ya ya no está entre nosotros con una fulana de nombre licef que pertenece después ya se está descubriendo a una banda de roba autos tanto particulares como de transporte ya sabe los que llegan y secuestran al trailer que lleva la mercancía en fin pues caray ahora que les entregan a los padres pues les entregan un cadáver para llevarlos a a sepultar a su natal colombia todo el peso de la ley a estos asesinos ahí es donde entra muy bien la pena de muerte no mira o sea ponte tú que no hay pena de muerte pero hay 50 años de cárcel y que se los avienten los 50 años de cárcel bien completitos y con todo lo de la ley y que eso suceda con los criminales que cometen este tipo de delitos con jueces que no se dejen comprar así es llegan y eso con todos el narcotráfico pues tienes que ya atacarlo no se puede esto de abrazos no balazos porque la delincuencia está subiendo ya tenemos casi 97 muertos en promedio diarios de 84 85 que pesó el sexenio está subiendo y no se puede permitir que esto continúe 10 mujeres asesinadas al día sí pues no 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 vemos claro una estrategia inteligente para en realidad 800 feminicidios hubo el año pasado y es récord sí fue en una zona además de huachicoleros lo que pasó este ahí huele no 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 el huachicolero totalmente huele a crimen organizado totalmente cortado por ellos siguen los contagios por coronavirus el ministerio de salud de brasil confirmó hoy mismo un primer caso de coronavirus en el país con ello es el primero en américa latina mira también ya hay una emergencia varias cosas bien raras pero hay una emergencia en tamaulipas están en un protocolo de emergencia ahorita mismo y está también un crucero un barco con 4 mil 700 personas entre pasajeros y tripulantes que no lo dejan llegar a ningún lado no ya en jamaica los batearon aquí ya pero pero están parados ahí ya los dejaron bajar ya los dejaron bajar una vez que hicieron los este no sé las investigaciones era por un riposo no que ni coronavirus tenía venía originado de jamaica el barco con turistas no dejaron bajar ni en caimán ni en cozumel y en cancún creo que ya dices tú ya eso es última noticia pero era un griposo común ya cualquier griposo y más si tiene rasgos asiáticos es de alto riesgo tiene el covid 19 como también se le conoce vamos a un corte vamos vamos adelante caro nuestras líneas de contacto y nuestros twitters nuestra línea de contacto en cabina es 52 11 87 10 estamos en twitter como arroba un espacio 560 mi twitter personal es arroba javier javier es con x y sirión con z el de un servidores arroba criscat 55 esperamos sus comunicados los cortes no 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 Gracias.